Ya le estaré con todo el corazón, que es la risa que te quiere ver la Dios. No me importa lo que digas, a vos no me importa dónde vas. Yo te sigo a todas partes, para que te sigo a todas partes, para que te sigo a todas partes, para que te sigo a todas partes. Ya le estaré con todo el corazón, que es la risa que te quiere ver la Dios. No me importa lo que digas, a vos no me importa dónde vas. Yo te sigo a todas partes, para que te sigo a todas partes.